¡Muere, muere! A todos ustedes, muchísimas gracias por ver mi canal. Y a ti que me estás viendo, te mando dos besitos con mucha, mucha, mucha baba y mucho tinte. ¡Hola, conejito de mi vida! Hermoso y pachoncito, ¿cómo estás? Yo soy Nico y estoy muy contenta de grabarte un nuevo video. Todas las niñas siempre hemos querido pintarnos el cabello y decorárnoslo para aplicar un tinte fantasía. Yo ya he pasado por eso y me he maltratado montones el cabello. Porque mi cabello es rizado y tiende a ser muy reseco. Entonces, las veces que lo he decolorado, las veces que se me ha hecho el cabello de bruja. En mi búsqueda por poderme aplicar colores de fantasía sin quererme maltratar el cabello, pues llegué a esta conclusión. Me he hecho un cabello largo, degradado, como tipo cabello de sirena, de diferentes colores. Y es así como yo le pongo color fantasía a mi cabello sin tener que maltratármelo. Hoy te voy a enseñar todo el proceso y dónde comprarlo, incluso cuánto cuesta para poder hacer esto. Y que te lo ahorres y no tengas que ir a la estética, lo puedes hacer tú misma. Bueno, para empezar yo compré mis extensiones, son naturales y son de color rubio. Estas ya las compré en la calle de Alondigas, en el centro. Son de la marca Diana. Y son de 22 pulgadas, pero las puedes comprar de 18 pulgadas. Te voy a dejar el local exacto en la caja de descripción del video donde las compré. Las extensiones vienen así, de un metro y medio aproximadamente. Tú vas a cortar las cortinas que tú creas necesarias para tu cabello. Ok, estas extensiones a mí me costaron $1,800 pesos. Pero en realidad son extensiones de la mejor calidad. Aún así en el mismo local te puedes encontrar extensiones desde $500 a $600 pesos de muy buena calidad y naturales. Yo te recomiendo que las compres naturales porque si no, no las vas a poder pintar. Para empezar a pintar, cubre la mesa con un plástico grande para que no vayas a manchar nada. Para pintarlas, voy a ocupar este refractario de plástico que me costó $6 pesos ahí mismo en la calle de Alondigas. Y voy a utilizar el tinte Magicolor. Este tinte me cuesta $38 pesos. Trae dos tubos, así que alcanza bastante. Voy a poner la mitad de peroxido de volumen 20. Lo puedes poner de 30 también si quieres. Y voy a ponerle un tubo de tinte. En este caso, el mío es negro terracota porque es el color de mi cabello. Voy a colocar todo el tinte hasta la última gotita para que lo aproveches todo y no desperdicies nada. Con esta brochita que también me costó $6 pesos ahí en esa misma calle, voy a mezclar muy bien este tinte. Se va a hacer rosita, pero no te preocupes, ese no es el color final. Comprate estos guantes especiales para poner tinte. Me costaron también $6 pesos y los puedes reutilizar las veces que tú quieras. Y vas a pintar tus extensiones sobre un cartoncito. Estas extensiones no las vas a pintar todas. Las vas a pintar aproximadamente 10 centímetros o 15 centímetros dependiendo el largo de tu cabello. Vas a cepillarlas con un peine de cerdas separadas para hacer el degradado en la parte de abajo. La vas a voltear y vas a pintar la vuelta también, que quede bien cubierto todo el pelito de tinte. Procura también pintar la parte superior donde está cosido con hilito muy muy bien para que no se vayan a ver rubias y no te queden pelitos rubios. Vas a dejar reposando todas tus extensiones 40 minutos. Las vas a lavar muy bien con champú y agua y las vas a secar. Ya sea secadora o con el airecito natural. Te van a quedar de esta manera. Ahora voy a ocupar estos refractarios que yo te aconsejo que los compres. Y este tinte de color, se llama tinta color. Vienen dos tubos por empaque y me cuestan $36 pesos aproximadamente. Voy a colocar un poco de fuchsia y después voy a colocar un poco de violeta. Lo voy a mezclar muy bien. Este color va a ser oscuro porque mi cabello es negro. Entonces mientras más oscuro esté este tono, mejor. Ocupa un papelito blanco para que veas más o menos el tono como te va quedando. Tomas un poco de este color, lo pones en el otro botecito y vas a ponerle acondicionador de la marca que tú quieras. Vas a mezclarlo muy bien y estás haciendo una gama de tu mismo tono pero más claro. Lo mismo vas a hacer para hacer otra gama más clara. Ahora en un poco de acondicionador vas a poner una gotita de fuchsia. Esto es para hacer un rosa pastel. Mientras más acondicionador tenga, más claro te va a quedar el tono. Si quieres un rosa muy clarito, tiene que tener mucho acondicionador. Y para un verdecito, como gris ácido, voy a poner un poco de amarillo y un poquito de azul y le voy a poner acondicionador. Lo voy a mezclar bien y me va a quedar como un gris verdoso. Aquí está la gama de mis colores en mi papelito. Y ya que quede satisfecha con los tonos, voy a proceder a pintar mis extensiones. Voy a poner el tono más oscuro en la parte de arriba, cubriendo muy bien el negro, no importa que te pases. Cuida muy bien que quede el color en cada fibra de cabello. Después con otra brochita, voy a poner el segundo color más abajo. Tú vas a ver la distancia que quieres ponerle de color. Limpia muy bien tu brochita si no tienes otras. Límpiala con papelito y procedes a poner el otro color, uno más clarito. Ya hice mis tres gamas de morado y van a ir en degradado. Ahora, posteriormente, voy a aplicar el rosita. Y al final voy a aplicar el verdecito. Estoy procurando que los colores se encimen un poquito para hacer el degradado, no que se corten. Volteas las extensiones y las pintas muy bien en la parte de atrás, que no te quede ningún pelito sin pintar. Así te va a quedar. Y haces lo mismo con todas las cortinas. Lo vas a dejar 40 minutos reposando y lo vas a lavar con agua fría. Deja secar y así te quedo. Utiliza tu mismo cartoncito manchadito para ver la distancia de la pintura. Y esto te va a servir para pintar todas las cortinas. Quedan unas extensiones muy bonitas, naturales y que puedes lucir y cambiar el color cuando tú quieras sin tenerte que maltratar el cabello. Y bueno, pues primero yo me había hecho unas extensiones de color azul a verde. Y todas las niñas, como les tomé foto y las subí a Facebook, pues todas me pidieron que les enseñara cómo hacer las extensiones. Entonces tuve que ir a comprar otras extensiones y ya fue que las hice de morado a Rosita y fue la que grabé y les las enseñé. Estas no las había grabado. Pero tú les puedes poner el color que tú quieras. El límite es tu imaginación. Incluso se decoloran y las puedes pintar de otro color. Y así se ven estas. Muy muy bonitas por si quieres hacer esta combinación de colores. Las puedes peinar como tú quieras y no se ven nada maltratadas. Se ven muy bonitas. Están muy muy bonitas. La verdad es que hazlo, así te aplicas colores locos en el cabello y no te lo maltratas nada. He llegado al final del video. Espero que te haya encantado. Si te gustó no te olvides darle like y no te olvides suscribir para que no te pierdas ningún otro video de cabello que te suba. Yo te voy a dejar todas mis redes sociales como mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram en la caja de descripción del video. Y también te voy a dejar páginas de opción por si quieres un animalito de compañía, un bichito de compañía. No lo compres, adapta. Hay muchos bebesitos que están esperando un hogar. Yo soy Miku, me despido deseándote una hermosa y chula, chula, chula noche. Y tú y yo tenemos una cita, sí, para el siguiente video. Bye. Chao. Adiós. Adiós.